Acá viene el centro del bohemio de Rolón, está... Gol... Gol... Gol de Wanders, de Wanders el centro de Rolón y me pareció ver a Pais que entraba y con un golpe de cabeza romper las redes de la gachana como se durmió la retaguardia de Cerro Largo y el bohemio conquista la apertura en el partido a los 18 del complemento Leonardo Pais con golpe de cabeza el centro de Rolón desde la izquierda, bien abierto estaba, eh la retaguardia de la gachana absolutamente dormida como si ya estuviera ese pasada la medianoche, como con sueño, increíble increíble, increíble las ventajas que da este Cerro Largo y apareció Pais que solamente saludó la reina o la bandera como a usted le guste más y la mandó al fondo de las piolas el bohemio gana el partido 1 a 0 y ahora dos goles de diferencia en la llave lo decía Guillermo un rato atrás y en el entetiempo que si aceleraba a Wanders o intentaba llegar hasta podía ampliar la ventaja y la amplía, ha ganado la llave salvo que pase algo que no está pensado algo que no hemos visto hasta ahora algo que no nos han dicho Wanders podía ampliar la ventaja la amplió, esperó que se desgastara Cerro Largo impotente totalmente sin ningún tipo de reacción aceleró una vez y mete ese gol Pais para que gane Wanders para que reafirme la llave Cerro Largo hace cambios ahora pero con un gol mal es en contra y con el resultado adverso, ¿no? Hábitat, pasivo la vida, más fácil por ir a 12 para crecer